Libre soy al fin Para algunos días te olvido para escaparme de tu vida No quiero ser esclavo de tu amor, no quiero ser esclavo de tus besos Si ayer sufrió mi pobre corazón, hoy yo tendré valor para irme lejos Y yo al despedirme sonreí, decirte adiós y desearte suerte Que tengas otro amor, que seas feliz, que encuentres otro que pueda quererte No me pidas que vuelva a creer en ti, porque tú no tienes sentimientos Es tu orgullo el que ahora te hace sufrir, se te nota, puedo ver tus pensamientos Me odias porque te sientes tan derrotada, no sabes perder porque antes siempre ganabas No quiero ser esclavo de tu amor, no quiero ser esclavo de tus besos Si ayer sufrió mi pobre corazón, hoy yo tendré valor para irme lejos Y quiero al despedirme sonreír, decirte adiós y desearte suerte Que tengas otro amor, que seas feliz, que encuentres otro que pueda quererte No quiero ser esclavo de tu amor, no quiero ser esclavo de tus besos Si ayer sufrió mi pobre corazón, hoy yo tendré valor para irme lejos